Reducir a 0% las cifras de muerte de embarazadas es la meta del Ministerio de Salud Pública. Por ello, a través de la campaña Puerta a Puerta, un Ecuador sin muertes maternas, cerca de 300 servidores de salud, entre médicos y enfermeras, este 19 y 20 de diciembre recorrerán los barrios de Machala en busca de mujeres en estado de gestación. Sin importar el tiempo de gestación o si la embarazada ha iniciado un control prenatal en el sistema de salud pública o privada, todas aquellas pacientes serán registradas y monitoreadas por un equipo de médicos, quienes tienen el objetivo de llevar adelante la campaña Puerta a Puerta de Prevención de Muertes Maternas, desarrollada a nivel nacional, como lo indica Jorge García, director del Distrito de Salud de Machala. En la que el Ecuador, como signatario, se comprometió a disminuir el 75% a reducir la muerte materna y el plan del buen vivir está claramente establecido en el bien, como es el quinquenio, donde de 2013 y 2018, de igual manera tiene un compromiso formal de la reducción. En todo caso, la mayoría o la gran mayoría, o se podría decir el 100%, son muertes evitables. El estado de gestación es uno de los objetivos, por eso, Ana Arichábala de Prevención de Servicios del Ministerio de Salud Pública, indicó que la meta es visitar 59 barrios y 8.400 casas de Machala, con la finalidad de realizar un gran censo y poder identificar en qué estado se encuentran las parturientas, en qué centro de salud les corresponde hacerse los controles. El día de mañana y el día domingo 20 vamos a visitar aproximadamente 8.400 viviendas, al 100% de estas viviendas, y de ellas vamos a poner nosotros un sticker donde encontremos embarazadas y puérperas, en la cual manifiesta Ecuador sin muertes maternas. A la vivienda que vamos a visitar, nosotros vamos a considerarla una vivienda efectiva cuando encontramos una embarazada o una puérpera. A ella le vamos a preguntar si ha tenido anteriormente un control, y ese control, ¿por quién fue desarrollado? Entre el 2011 y 2013, la reducción de muertes maternas ha sido del 70% a un 45% según cifras nacionales. Y las causas más comunes que ponen en riesgo la vida de una embarazada es la hipertensión gestacional, hemorragias antes y después del parto, infecciones de las vías urinarias y la demora en los controles prenatales. Asimismo, se informó que la campaña iniciará desde las 8 de la mañana este 19 de diciembre.